Si tú no tienes marcadores donde puedas marcar en fondos negros, este corrector es el perfecto para marcar en estos fondos. Y simplemente utilizaremos los marcadores Sharpie. Es muy fácil de utilizarlo, simplemente vamos a empezar a marcar con el corrector y luego procedemos a rellenar como lo miran aquí. Rellenamos el color de la preferencia de ustedes y su resultado será espectacular. Aquí está. Este es otro ejemplo donde también utilicé el corrector y hice un efecto degradado. Y qué bellos dibujos, pues estos los utilizaré para decorar un hermoso cartel. Esas letras que ven ahí también las realicé con el corrector y los marcadores. Utilicé el efecto degradado. Simplemente debemos dejar volar nuestra imaginación. Miren que es muy fácil de utilizar. Este es otro bello ejemplo que me encantó. Empezamos a jugar con los colores. Miren, es súper fácil. Las animo para que ustedes lo elaboren y ojalá pues me puedan indicar, me etiquetan y me indican en sus proyectos. No me queda más. Solo espero que les haya gustado y haya sido de su agrado. Dios los bendiga, linda tarde.